Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al De arriba Estamos también Ella no anda con guise de cien De body un malo A mi no me matan Soy el matatán Y tu huachas baja Con el tacata Y la tengo a cuatro Como un animal de sacata Con ese culo Peco le doy Tra, tra, tra Ese culo me dice Ñengo Amor de mentiras Y amor de condones Ojalá llore cuando me mencione Esta amiga me dice Que quiere volver Estoteca te me pega Si te animas a ver Que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del Tra, tra Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres un Te le damos a la tres Tres, 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 tres Te le damos a la flow Criminal Esa tía parece película Al Paribas receta con la critical Que, que, criminal Ese culo pa' darle matricular Mordile tatuos a la mandripola Que, que, criminal Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchula, si me besa Esa es Si me hace mover los pies Aunque no Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Dignoticeo y a otro se lo corteo Quería un perreo el DJ Puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que Lisa Elkant Miguel, estamos también Ella nos anda con quise de cien Debo de un malo A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el taca La cata Y la tengo cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra Taca, 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 zé culo Yo caso Vamos brincar y llamar Somente yo y vos Sé que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco Pues la pongo loquita Si arriba la caricia Abajo se toca solita Confieso el micio que regó por su faldita Adicto que su peso Esto se trata Carro de alta gama Hay un flow por el que mata Esto es perreo pesado Pa' los perreo y pa' la cata Rampa de diseñador Que ni sé cómo se llama O pa' la monetizadora Con las veces que me llama Carro de alta gama Hay un flow por el que mata Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazados Tomando una bala Que te caiga atrás Tú dices que no da para Ven y para esta pelea Almova hasta los dientes La mura y la garganta Pasados de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe la bestia La para, la planta 300 mil dólares por parita Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba Yeah, ma Esa nalga está pa' el Cache, 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 cache Si esta turra es que se agache, cache, cache Le doy hasta que se empache, pache, 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 pache A tú no peones, falta caché Marquese caché Ey, muevese, chapón Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Abrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empaque Una demonia Tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando bajes Que yo quiero Te consideras una persona guapa o fea Ah, la pregunta no es fea de perro Esto es para que siga el fiestón Es para seguirle borrachote y locochón Es pa' que las mamis se lo bailen sin solo un Esa es bravo, sí, no, fila Ni va a la puga Yo también Para la puga Para la pupa Para la pupa Para la pupa Para la puga Hola chocóyo Y eso Y eso Chócalas, chócalas Y eso, pa' gozar, pa' gozar, hoy soca, mañana no, hoy soca, mañana no. A todas las nochesinas, dale, dóblate, hasta el piso, págate. Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate, tú ponte en cuatro. Eres una bandera, me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' el shacuzzi. Ella es diferente, no le gustó con mi music. Vamos pa' la clandest, tú tranquila, no te va a pasar ninguna, si andas con los. Ella no sé qué hacer, me abrazaste y vuelé, tú juro que vuelé. Es que me encantas tanto, se me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me. Pa' ponerlo en altavoces, pa' mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatúo tu nombre. Yeah. ¿Va a querer que le ponga las piernas al lado del pescuezo? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, no. ¿De qué hablamos? No quiere lo que tengo, quiere no lo tenga y esa es pura envidia. A mí que me importa lo que tú pienses de mí, porque primeramente, ¿qué tú haces pensando en mí? Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que le de las piernas firmes para correr si me hace falta. Y estos dos ojos que me dicen que hay de llorar cuando me vayas. No quiero, no, 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 no. La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta y ese booty pantalón me lo despinta. Baby dale suave cuando bajes, que yo quiero vueltas. Mucha bebida, gozando mi vida, lucida, ingreída, como una bandida. Mucha bebida, gozando mi vida, lucida, ingreída, como una bandida. No te rompas la cabeza. Música Donde está las turras que les gusta zoom, 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 zoom. No, ta, lo, co, siénteme, si quieres algo miénteme. Aight, let me show you how to do that da-da-da-da-da Yo, ya yo lo voy a hacer Hey, hey, hey Come on a clown D-d-d-d-d You know what the left leg And then you pull D-d-d-d Whiskey, run, tequila, y a su ex No olvido Me baila de arriba, pa'bajo y de abajo pa'rriba Me besa ya Ba-ba-ba, porque soltera ya está Mira, el aguacate es una fruta Potacio 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 muy bueno con arroz blanco como sudades con arroz blanco vamos a pasar un buen rato si quiere después nos enamoramos vamos a pasar un buen rato paso a paso en el dos mil dieciséis diciembre mi favorito mes mi cumple celebre y en youtube inicié y ahora mira somos una gran familia yo no creía lo que veía los suscriptores crecían crecían más me preguntan cómo lo logré contesto que con amor todo puede ser nunca dejes que tus miedos te logren vencer tú vas a poder más 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 cada día sumamos más oh Tiene todo el cuerpo lleno de tinta y ese booty pantalón me lo despinta, baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte esa tatuaca. Yeah, ma, esa nalga está pa'l cárche, 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 tierra turra que se agaché, caché, caché, caché. Le doy hasta que se empache, pache, 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 pache A tu novio le falta calle, más que se calle Ay, mueve ese chapón Para sentirla bien, tiene la amiga y le estamos también Con la mano en el piso y con la popi pa' arriba Con la mano en el piso y con la popi pa' arriba Con la mano en el piso y con la popi pa' arriba Con la mano en el piso y con la popi pa' arriba A mí no me matan, soy el matatán Y tu guacha baja con el cacata Y la tengo a cuatro como un animal de cacata Ponme ese culo, peco, le doy Trá, 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 trá Ese culo, rapa, papá, pan Taca, 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 mamá Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida por la mano Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar Lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar Lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad A mí que es a girl She be trying to flirt So I turn it away Wait, 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 wait El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí cinco jones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho re Girl, I love you when we Do it, turn you on, shorty Tell me if I'm on A la vez Eso es Hola Senpai Ganpare, ganpare, senpai Ganpare, ganpare, ganpare Ganpare, ganpare Pa' que, pa' que, pa' que más refira Aire que no se hace mal Mejor me quedo con mi soledad Ella me enseña más que cualquiera Si te vas, llena a ti Ya no vuelvas Está tu Oh, 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 oh Thousand dollars I spent for your hair Talk of that once I don't care what you said Cause your mother I hear my one day carry for my hair Every night And you are one day carry to my bed Oh, 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 oh Don't tell me no, no, no You could be my partner Never ride in solo Now we can know I'm looking You need to party I feelin' what you're doing Back at me, I gave a move That's ain't a problem I know it because she had the move I'm on Dream 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 Burn 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 The whole club I'm looking In Que pase el año Yo a ti te extraño Yo no te hice banco Yo no sé que tú tienes conmigo Ya no me haces año Oh, oh, oh No me digas Cuando vio en IG a la más perra, Fariana Se inventó que le quita el novio pa' hacerme ver como villana Mi trap viral, ahora me dicen trapiana La abeja negra, la perra mala, la roba show, la gran tirana Ronca de dama, pero ya la ma' put Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártela en la cara El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho No hay un chale, ahora Senpai Gampare, gampare, senpai Gampare, gampare, gampare Gampare, gampare, senpai Sentí que yo te gustaba Tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Pero no me interesa, mami late más Pues de cuerpa soy acércate más a mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!